Para mí es lo ideal que pase. Me encanta ir al cine y de repente que se me abran millones de preguntas, no sé si millones, pero muchas preguntas y que ese visionado, ese trabajo que has visto, que genere debate. Y en esta propuesta, más que en otra, las conclusiones son tan dispares que es muy divertido escucharlas. Bueno, en realidad, todo el proceso de adaptación, de alguna manera, fue un proceso, no quiero decir simple, pero teníamos como la base de la historia. Muy pronto decidimos, hay una parte, digamos, en la novela que había que descartar, que es la parte mucho más onírica, y esa como insertarla casi en el interior de Lucía, de alguna manera realista, pero como que sus poros, de alguna manera, perspiraran ese onirismo. Teníamos que incorporarlo, pero limitarlo mucho, y quizás ahí la figura del cuervo y demás, pero quedó bastante reducido. Y es verdad que la historia era como tan clara de alguna manera, pero los matices eran tan ricos y los que fuimos encontrando. Entonces fue una discusión con clara enormemente... hablamos mucho de... la novela es muy misteriosa, entonces teníamos que desvelar el misterio para nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cómo fue la infancia de Lucía? Bueno, este tipo de preguntas, que no están presentes en la novela, hay como aromas, pero nosotros concretarlos. Entonces también la adaptación fue un proceso de concreción, de llevar la novela, para mí un poco más abstracta, hacia un terreno casi terrenal. Entonces, para mí un periodo precioso, y además creo que nos entendimos francamente bien. Y luego también los dos abrazamos la idea de que el guión iba a ser el guión, pero luego el rodaje iba a definir muchas cosas. Y la propia búsqueda de localizaciones, actores y demás. Entonces, siempre estábamos muy abiertos a lo que fuéramos encontrando. Nos abrazamos también la idea de un guión que de alguna manera pudiera mutar durante el rodaje. Qué guay. Bueno, a mí lo que me encanta es que Lucía es un personaje que he visto así desde mi lado. Ahora, a la distancia, es muy humano. Y el ser humano está lleno de contradicciones y de cosas incomprensibles. Y para nada es un personaje previsible. Y obvio, la película te lleva y te desconcierta y te descoloca, y eso me gusta. Y cuál ha sido el desafío más grande de todo este viaje, pues trabajar con Antonio. Eso ha sido, me preguntan mucho, que si meterte en el drama, en la comedia, en trabajar todas estas cosas. Y en realidad ha sido lanzarme a la incertidumbre y al no saber hacia dónde iba. Él trabaja mucho con improvisaciones. Entonces nosotros teníamos un guión, pero que era un guión que nos servía como de guía. Yo sabía lo que pasaba en cada una de las secuencias que íbamos construyendo. Casi era como un laboratorio en donde Antonio nos susurraba al oído la dirección que quería él que le diéramos. Y ahí yo me presté, pero esa dirección podía ir para un lado, podía ir para el otro. Y durante varios días mi cabeza cortó o circuitó. Porque digo, ¿a dónde me está llevando este señor? No sabía qué iba a hacer con todo ese material. Pero bueno, ahí me lancé y eso creo que fue lo más difícil, el estar en un sitio en donde no controlaba nada de lo que estaba haciendo. Y que no sabía en qué medida se iba a cocinar todo eso. Pero bueno, confiaba, confiaba. Así que contenta de haberme lanzado a esta incertidumbre. Uy, no sé. Yo creo que jardinera. Me encantan las plantas, me encantan los árboles. ¿Tienes mano? Tengo, bueno, mano, sí. Tengo la fortuna de vivir en una casa luminosa y entonces las plantas me lo agradecen. Y es una alegría verlas crecer. Y cuando voy al campo y veo esos árboles, me quedo como si viera una catedral. Ver, madre mía, cuántos años tiene este señor árbol. Bueno, no sé. Me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Y tú? Bueno, yo doy clases de cine, que eso ocupa la mayor parte de mi tiempo. O sea, el cine, si en mi vida no hubiera estado ligada al cine, pues no lo sé. Porque un poco, hablando antes acerca de la fe en los proyectos y de cuánto surgen y tal, es verdad que te agarras, o sea, mucho a esto, o sea, en un, yo que sé, uno cuando es joven, oye, me soñas, yo que sé, meter un gol en la Copa del Mundo, cosas de esas, ¿no? Pero no te sabría decir. Yo creo que quizás me gustaba mucho ser médico, por ejemplo, pero bueno, era bien complicado, ¿no? Y, no sé, de historia me gusta, de literatura, las ficciones, de alguna manera. Sí, bueno, ha pasado de todo. Ha pasado que yo hablara o que hablara el taxista. Cuando no era tan conocida era más fácil. Ahora es como que se prenden enseguida y entonces me miran así por el espejo retrovisor y luego giran así o me escuchan hablar y cuando me reconocen ya no hay quien los pare. Ay, porque yo lo he visto y entonces yo he visto la serie y entonces yo la he visto tal y entonces estuve con tu hermano, estuve con tu padre porque yo lo he hablado. Y entonces ahí yo me como la turra y bueno, como soy educada no digo nada. No, pero otras veces que de repente es como que soy yo la que me apetece hablar y tiro ahí un par de anzuelos y si casa, pues venga, pues ¿qué tal? ¿y cómo va? Y qué jaleo, ¿no? Y el otro, sí, sí, porque claro, porque es que claro, este alcalde, esta alcaldesa, y entonces bueno, ahí sí me entretengo. Me encanta, Iris. Sí, hombre, el taxi es un lugar, yo creo que de un intercambio muy rico y es muy bonito y luego hay cosas, me estaba acordando cuando nos he hecho la pregunta, cuando nosotros, la primera película que hicimos, que hice también con Pedro Hernández, aquí y allá, volvíamos, íbamos ya a salir de México y cogimos un taxi para el aeropuerto y entonces íbamos muy cansados porque habíamos viajado en autobús, como 18 horas, no habíamos dormido, no sé qué, y estábamos agotados y Pedro se olvidó la bolsa con los discos duros en el taxi de la película. Y entonces bajamos al aeropuerto, estamos y me había olvidado los discos duros. Y hacemos, yo digo, te mato, o sea, era una cosa superior a un rodaje súper hermosísimo, pero difícil, ¿no? Y volvió el taxista. Menos mal. Volvió el taxista. Tú miras, un poco miras, hablando del azar y milagros, ¿no? Eso fue una cosa milagrosa. Sí, cuando, no me había acordado de eso hace mucho tiempo, pero muy, muy, muy bonito. El taxista lo salvó. Sí, sí, sí. Del desastre. Es el primer largometraje, tú, pero encima. Sí, sí. Sí. Sí.